¡Wooow! Y si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis, es una pregunta que a veces me hacéis si hace falta compartir, no hace falta. Podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar, depende de qué actividades. Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea, este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas, he hecho bastantes más. Así que dicho eso, si os interesa os dejaré links con descuento abajo en la descripción. La cámara de cristal ha regresado a Destiny 2, pero lo que no lo ha hecho son reloj de Praedith y epílogo de Aetion. Es decir, no tenemos el epílogo, tío. Con eso termina la cosa. Y aquí lo tenemos en Destiny 1 y si no lo hace Bungie lo haré yo. Vamos a pasar por reloj de Praedith, experto por cierto. Vale, ahora vamos a... Bueno, os voy a hablar brevemente sobre por qué hay dos versiones, predestinador experto y predestinador normal. O sea, predestinador adepto, experto. Sí, también había en Destiny 1, ahora os explico. Y también epílogo de Aetion, vale. Este arma, que por cierto es una de las mejores, es un automático de daño de vacío. Y esta otra, reloj de Praedith con daño de arco. Son dos armas de cabra de cristal que aún no han aparecido en Destiny 2 y no sé si lo harán. Si no lo han hecho hasta ahora, y tampoco con la maestra, pues es difícil, ¿no? Ver que aparezcan. Así que vamos a pasar rápidamente por ellas. Personalmente, este me encanta para Crisol PvP. O sea, en PvP en Destiny 1 va genial. Y de hecho conseguí hacer partida, conseguí encontrar gente para echar una partida. Ahora veréis unas jugadas. Y también epílogo de Aetion, la verdad, iba bastante bien en PvP. Pero la verdad que lo dedicaría más al PvP. Lo estuve probando en PvP en la partida del otro día y me quedé con reloj de Praedith. Así se maneja mucho mejor en el PvP. Ahora, pasando rápidamente por el por qué hay dos versiones de cada arma. Igual que de esta, ¿vale? También hay una versión legendaria. Entonces, como veis, las legendarias, en el caso del predestinador, pues no tiene daño elemental. ¿Vale? Tiene las mismas ventajas. También causa daño extra a los oráculos, ¿vale? Ese es el mod que tienen todas las armas de cámara grisal de Destiny 1. Y el otro, sin embargo, como veis, tiene daño de arco. Oye, estaría súper interesante que Bungie hiciera algo similar para los principales. De hecho, recientemente dijo que estaba planeando algo para que los exóticos principales fueran más útiles. ¿Vale? Así que quizás podría tratarse de eso, que le van a meter daño elemental. Eso lo hablaremos otro día más al detalle. ¿Vale? Porque habían armas alimentales al principio de Destiny 2, luego las cambiaron, luego regresaron en versión exótica. En fin, algún día hablaremos eso al detalle, pero por resolveros esas dudas. Ahora, pasando rápidamente por las ventajas, como os digo, todas tienen disruptor del oráculo que causa daño extra contra los oráculos en cámara cristal. Podéis variar entre las distintas miras. También tiene come y cocos. ¿Vale? Esta era una muy buena ventaja, la verdad. Los disparos cuerpo a cuerpo, bueno, al cuerpo, perdón, aumentan el daño de precisión. Y esta no es que la tenga muchas armas en Destiny 2. ¿Vale? Era bastante buena en Destiny 1 en particular. Luego podéis escoger entre los distintos cargadores. Y finalmente, el proyectil secreto que hace que si fallas un disparo con una ráfaga de este arma, dispare una cuarta vez. Además de que es daño de arco. Como os digo, en Crisol PvP se maneja genial. ¿Vale? En PvE también. Sobre todo si hay daño de arco, eso es lo que te interesa, lógicamente. Y en cuanto a Pirgo de Aethion, de nuevo, tiene disruptor del oráculo. Puedes variar entre las distintas miras para cambiar estados. Tiene persistencia que hace que sea más precisa cuanto más tiempo dispares con ella. Y eso es muy cierto. ¿Vale? Los primeros tiros van a tomar por culo. ¿Vale? Pero los siguientes poco a poco, pues, van mejorando. Ahí podéis variar entre las estadísticas también. Y finalmente, base o medio lleno, hace que causes más daño con la última mitad del cargador. Así que casi merece la pena disparar las primeras balas y tener preparadas las últimas. Porque trae 60 balas. ¿Vale? Es un cargador realmente grande de munición. Y por eso hace que merezca bastante la pena. Como os digo, en PvP recuerdo repartir bastante con Epílogo en su época, en Destiny 1, lógicamente. ¿Vale? Pero actualmente, las últimas dos partidas que he echado, Rhoof, me pareció bastante mejor. Es lógicamente hace años que no juego tanto Destiny 1 o Crisol. Pero, sí, eso es un poco lo que me ha parecido. Así que ahora, vamos a pasar a la review de cada una de estas. Comenzando con Epílogo de Atheon. Es realmente preciso si le vas tirando así, como veis, semi-automáticamente. Y pegáis esos primeros tiros. Ya veías que la ventaja hace que sea más precisa cuanto más dispares con ella. Y eso se nota muchísimo, como digo. Ahora, el cargador de 60 balas hace que sea realmente increíble. Tanto para PvE como para PvP. ¿Vale? Porque es que es como dos cargadores en el mismo arma. Y no es que sea ligera. O sea, las balas son algo más ligeras que otra munición. No es tan pesada, no pega tan fuerte. Dios, ese guijón se fue al techo. Acabo de fijarme. En fin, ha sido increíble. Echadle un vistazo si no lo habéis hecho. Pero, como digo, el arma en sí es genial. Como veis, para despejar enemigos, genial. Y para derrotar poderosos, también es un muy buen arma. Como veréis ahora, lo que viene a ser causar DPS a jefes, difícil. ¿Vale? Aunque, de hecho, este en particular es realmente OP. O sea, fijaos lo que le ha quitado la nova. Realmente, pues casi que sí que sirve para jefes. Es solo que este en particular era muy OP como para que veáis la diferencia. De cualquier modo, como os digo, en PvE es donde realmente destaca, sobre todo cuando hay daño de vacío. ¿Vale? O sea, cuando hay daño de vacío, este es de las mejores armas que puedes equipar en Destiny 1, en mi opinión. ¿Vale? Por la cantidad de balas que tiene. Porque es una elemental principal y puedes ponerte cualquier otra potente, energética y pesada. Y, pues, hacer un muy buen combo con este arma. Ahora, esta no os la voy ni a mostrar en el PvP. Como os digo, no me iba mal en su época. Pero las últimas veces que la probé, no sé si es que se llevó algún nerf o lo que sea, pero no me ha ido tan bien. Eso sí, Praedith, el reloj de Praedith, os lo voy a enseñar completamente en PvP. Pasemos a ello. Aquí estáis viendo algunas bajas que me sacan con el arma en el Valle Infinito. ¿Era Valle Infinito, si no me equivoco, este? Bueno, la versión de Destiny 1, por cierto, porque este mapa ha tenido como dos o tres versiones inclusive. Ahora, me parece que sí que ha llegado a tener tres versiones distintas este mapa. De cualquier modo, ahí estamos repartiendo con reloj de Praedith. Como digo, me sorprendió lo bueno que era. Hacía mucho tiempo que no entraba en Destiny 1 y solo os digo que en Destiny 1 los exploradores lo petan. ¿Vale? El Crisol es bastante distinto. Además de que es consola, hacía tiempo que no volvía a consola. De cualquier modo, reloj de Praedith hizo lo suyo. ¿Vale? Hizo lo que tenía que hacer que era repartir, que te caigas aquí en la partida. Como digo, la primera partida del día. Ya de por sí es difícil encontrar partidas en Crisol aquí en Destiny 1. Así que surte que encontré esta y casi que no hacía falta surte para las bajas que me saqué. El reloj de Praedith lo hacía casi todo. Como os digo, es genial en PvP en particular. Y bueno, este vídeo principalmente era para enseñaros a este par de armas que nunca llegaron a aparecer en Destiny 2. ¿Quién sabe si Bungie eventualmente decidirá cambiar de día y traerlas en algún pequeño evento o de algún modo? Simplemente pues por completar la colección, ¿vale? Porque aún nos faltan ese par. Cosas que faltan de cabra de vista. Creo que solo serían ese par de cosas y también la Sparrow exótica. ¿Vale? No sé si creo que quizás había una carcasa. También es posible que trajeran una era de triunfo. Ahora que lo recuerdo. Eso sería lo único. Simularía un pequeño pack que venga el espectro, la Sparrow y este par de armas. En plan, solo por una idea, ¿vale? Ya veremos si las traen. No es que pinte que vayan a hacerlo. Vale, pero aquí está el vídeo para que les echéis un vistazo si es que no las conocíais o queríais recordarlas. Dicho eso, ahora sí, bendiciones. Espero que os haya gustado este vídeo para variar, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Decídmelo en los comentarios. Dile a tu Matrix la que quieres también. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!